Hablemos de motores Carla González, ya con este año tengo 5 años Esta es la sexta, no, sexta, quinta, sí, correcto ¿Qué le parece el recorrido, el circuito de competencia el día de hoy en pista de segunda? Está muy lindo, me parece una pista muy diferente, tiene cara como de supercross Es una pista muy larga, entonces sí me ha costado un toque como aprenderme Digamos dónde está cada salto porque es la segunda vez que vengo Yo soy de heredia y entonces vení hasta aquí, hasta Pérez, es un toque largo A mí me cuesta mucho, digamos, lo que es brincar ya así de allá para allá Entonces sí, no he podido ir a los brincos, pero está súper chido Sí, demasiado, de hecho estoy súper roja Es un clima muy caliente, la pista está recién regada Entonces más calor todavía, el barro lo hace uno más pesado y todo Entonces sí lo cansa más aún Bueno, en realidad no sé cómo se prepara la gente de motocross Pero sí, pues claro que la condición física es súper importante en cualquier deporte La alimentación también, más que todo, el estarse cuidando, dormir bien Bueno, yo en cuadra entre semana no puedo entrenar por el trabajo Entonces solo los fines de semana Estoy en AC, ahorita estoy compitiendo con hombres Los años pasados he competido contra mujeres nada más Muchas gracias Tenemos de motores